Amador está Rodríguez, perdón, en las paradas cortas. Amador está en tercera. Castro. ...esta noche, Rienzo ante Verados y Lugo ante Hermosillo. Batazo elevado por el central, va para atrás el jardinero. ¡Va para atrás y como puede, Jones! ¡Se queda con la pelota! ...Lugo y Rienzo son parte de la rotación de los aceleros de Monclova en el verano. Pues, o lo podía uno justificar a resultados, ahora están dentro de los cuatro mejores. ...elevado por tercera, en terreno bueno, ya captura Rodolfo Abador y cayó el tercer round. También de 1, 2 y 3, Jaime Lugo. Se ha ido una entrada completa. Y off es una semestral. Esa es la cosa, esa es la cosa, está dentro de los cuatro mejores. Batazo elevado al cuadro por el rumbo de la Intermedia, ya captura Esteban Quirós. A sustituir a los originales esta campaña. O sea, a mí me revientas con el Chavo Ruco y los jóvenes. No, pero tú te pusiste solo la etiqueta. O sea, te expones al golpeteo. O sea, equivocada entonces fue darle el trabajo a Óscar Robles. Lo comentamos al revés. La rola por la inicial, buen trabajo de Diori Hernández. Y apenas, pero ponen fuera en primera al bateador, corredor, al dobericaro Anderson. En el juego 2 le contábamos que él debutó con los Jackies. Y conectó cuadrangular en su primer turno con la cabizola. Por aquí se va rápido el primer picheo. Es que es evidente que son peloteros que... Lento por tercera. Vamos a ver, ataca el antesalista. Se tiene que apurar el tiro a primera y lo pone fuera. A ver, viene el picheo hacia el plato. La rola por primera. Pifia Hernández. Le pasa al pitcher. Jaime Lugo pisa la colchoneta y cayó el tercer out. Se quedó Sepulveda en los cederos. Leo Eras viene a la gaja de batea. Abarica Leo Eras. Abarica y se poncha por segunda ocasión en la noche. Mucho tiempo arriba en la tabla en el promedio de bateo. Sólido el contacto por el derecho, pero justo a donde estaba Joshua Hernández. Ya cayó el segundo out. Cacao Valdés, listo Lugo. A la tierra. Aguantó oro. Ponche, dice Ricardo Barín por tercera. Y cayó el tercer out. Un día por la playa. Allá va la línea floja por primera. Me seguí yo, ¿verdad? Ya andaba. Encantado ya sentarse el ponche para Araiza y cayó el segundo out. Se dio un ratito. Listo Lugo a pierna. El plato abarica Leo Eras y se poncha por tercera ocasión en la noche. Hace dos carreras los dueños del parque. Tres extra bases. El contacto es por tercera. Ya controla Abador. El tiro es bajito. Se queda bien con la pelota. Diorier. Esto por el asunto de... Tiene varias implicaciones. Mientras vemos la línea. Ya nos informarán que han determinado respecto. Insisto. Probablemente lo veamos entonces. Abarica y se poncha. Dustin Martin. Y cayó el tercer out. De uno, dos y tres. Retira Jaime Lugo. La sexta entrada. Seis completos.